El fin de semana largo permitió que los restaurantes agremiados a la Canirac registraran hasta el 50% de ocupación, dejando una buena derrama económica para los empresarios. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados Canirac-Cihuatanejo, Rebeca Freya Salazar, declaró que los empresarios están sorprendidos porque no se esperaban tanta gente en este fin de semana largo, que incluso los establecimientos estuvieron en su capacidad máxima, que es el 50% de lo que les permiten en el semáforo epidemiológico en color amarillo. No fue muy bien, muy muy bien, gracias a Dios, todos tuvimos suficiente ocupación, pues la verdad no nos esperábamos que tuviera esta fluencia turística, pero gracias a Dios, pues no fue muy bien en general. Es un 50% de lo que estuvimos. A pregunta, explicó que todos los restaurantes en playas, así como los establecimientos en el centro, registraron buena afluencia de comensales durante los cuatro días de azueto alusivo San Natalicio de Benito Juárez. Explicó que esto es el indicador de lo que se espera para el periodo vacacional de Semana Santa, que esperanza bueno para recuperarse económicamente de las afectaciones que ha dejado la pandemia del coronavirus en el cierre de playas y la disminución de afluencia que pueden recibir los establecimientos. En ese sentido, reiteró el llamado a los agremiados a no bajar la guardia, seguir cumpliendo todos los protocolos y reglamentos que imponen para no regresar al semáforo epidemiológico en color rojo. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.